¡Ey engañiferos! Cuánto tiempo sin subir un vídeo, eh. Pues bueno, os preguntaréis. Bueno, llevo mucho tiempo sin subir nada y tal al canal personal, pero estos días me he venido a mi pueblo, a Carracedelo. Os dejaré por ahí información de mi pueblo y tal, y quiero enseñaros pues lo que es un poco mi pueblo y mi vida aquí. Tengo cinco días para disfrutar y pienso aprovecharlos al máximo, así que que empiece el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Mi viaje, acabo de llegar a Ponfe porque he quedado con dos cracks de YouTube, que son Ingeniero Cocinero, que ya lo conocéis porque he estado con él alguna vez y demás. Y voy a conocer hoy a Profesor Díedemates, que es un verdadero crack, un canal muy educativo, que nos enseña matemáticas, física, cosas de... sobre todo física y matemáticas. Y es un crack. Tengo muchísimas ganas de conocerlo porque son aquí del Bierzo y claro, YouTube es en el Bierzo, nos conocemos poca gente y que tengamos contenido así un poco educativo, por decirlo de alguna manera, pues... mola siempre quedarte con gente que hace las cosas muy bien. Así que nada, os contaré a ver si les grabo un poquitín, que den algún saludo y es y tal. Y bueno, estoy en Ponfe, que la verdad no veis nada. Eso de ahí atrás... a ver si me ubico... pam 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 pam... Por ahí detrás tengo el... Tacacacacacacacacacacacacacatacacacacacacacatacacacacatacacacacacatacacata... no... eso de el McDonald,etacacacacacacacacacacacatacacacacacacacatacacacacacacac. Por ahí está el 했는데 que no sé si se verá. Bueno, luego sacaré alguna imagen de Ponferrada para que conozquéis un poco también esta tierra. Bueno, como os dije que iba a estar con dos máquinas aquí, versianos, que son canales de YouTube muy buenos que tenemos ahí, a este lado, a Pablo, que es el ingeniero cocinero. Si queréis hacer recetas, buenas. Ahí está. Y luego dejaré los canales de ellos para que los que nos veáis por aquí, pues que vayáis y tal. Y luego, si tienes problemas con las mates, tengo aquí a un crack que es Sergio, profesor libre de mate y tal, que quiere decir algo aquí a la gente. Ah, seguro que nadie tiene problemas con las mates por ahí, fijo, 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 fijo. Bueno, también tiene, también tiene, sí, nosotros ya estamos convalidadas. También tiene por ahí vídeos de experimentos que los pasaré, también os ponéis por ahí el canal de estos dos máquinas. Y nada, vamos a ver si damos una vuelta por ahí y ya os ponéis más cositas del viaje. Bueno, estoy en un sitio emblemático de Ponferrada, que es la estación de autobuses, porque ahora mismo me voy a León a seguir como parte de mi viaje para ver a mis colegas y tal. Así que nada, luego sacaré cositas del húmedo a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que me gustan más del Bierzo y de mi zona es que, bueno, aparte de estar todo verde y ahora en otoño, tiene unos colores preciosos, es por los monumentos que hay. ¿Sabes? Os voy a enseñar unas imágenes del monasterio de Carracedo, así que os va a encantar, que es un monasterio aquí, que con la desamortización de Mendizábal se quedó un poquitico fastidiadece, pero que conservan zonas todavía como la habitación de la reina, me parece que era, y algún rosetón muy bien conservados. Pero bueno, os voy a sacar las fotos desde fuera porque no creo que pueda entrar y a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!